Buenas tardes, con mucho gusto procederemos a impartir hoy la clase de Teoría General del Proceso para las secciones C y D de Teoría General del Proceso de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Derecho. Bien, el objeto de esta clase es precisar esos conceptos de acción, pretensión y excepción que yo les había anticipado que íbamos a ver en esta clase. Les agradezco mucho que están presentes ya, Sharon, Anderson, Amy y Magnolia. Y los demás que van a incorporarse o que se está incorporando en este momento, bienvenidos. La clase la vamos a basar, entre otras cosas, les había contado que estaba este libro, este excelente libro del licenciado Mauro Chacón Corado, catedrático de esta facultad, exdecano. Y es un estudio bastante profundo. Vamos también a basarnos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley del Organismo Judicial, como siempre, y en el libro de la licenciada Crista de Juárez, que en esta versión está, esta edición que es algo antigua, de la página 96 y siguientes. Ahorita vamos a ver de la acción hasta la 114, la pretensión de la 115 a la 119 y la excepción de la 120 a la 114. Entonces ahí tienen ustedes bien desarrollado este tema. Creo que hay una pregunta, la vamos a leer. Buenas tardes. Yo les he pedido repetidamente que durante la clase no tratemos asuntos de notas y sin embargo lo que vamos a hacer es hay algunos alumnos que no les aparece su nota por alguna razón técnica que no me explico porque si la mandaron por Google Classroom tiene que estar en la clase pero si no aparece a las 8 de la noche voy a subir un examen extemporáneo y hoy tienen la oportunidad de hacerlo, última oportunidad el que no le aparezca después de eso y no mande el examen por correo como habíamos pedido, entonces ya se queda fuera entonces por excepción estoy contestando esta pregunta no es problema del catedrático sino que ustedes no mandaron su examen adecuadamente pero voy a ser flexible por esta vez y ahorita a las 8 de la noche voy a subir un examen extemporáneo por última oportunidad solo para aquellos que aparecen como que no se presentó no es que pueden repetir el examen y por favor que no estemos tratando temas personales durante la clase ahora no sé cómo regresar a hacer más pequeño el extra, tal vez yo estoy demasiado cerca bueno, no sé si hay alguna otra pregunta espero que con esta explicación ya no estemos interrumpiendo la clase muchas gracias la acción procesal es un vocablo que tiene muchas acepciones y confunde muchas veces se utiliza con diferentes sinónimos y entonces vamos a clarificar qué es lo que nosotros debemos entender como acción procesal no es necesario ni que agradezcan por Google Classroom ni que agradezcan aquí en la clase cualquier tema sino que porque se recarga el video de verdad entonces por favor si alguien si alguien tiene ese tema pues ya saben qué es lo que pueden hacer por favor no interrumpamos la clase por respeto a los compañeros que sí supieron subir a la plataforma Google Classroom su examen y sí mandaron por correo su examen por eso es que les pido que manden por correo un respaldo del examen para que no se den estas situaciones y estemos digamos con necesidad de hacer este tipo de 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 modificaciones entonces el concepto del vocablo acción que es que entendemos por acción ¿verdad? obviamente es la definición que nos da Cotill dice que la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión con toda claridad Eduardo Couture que es el padre del derecho procesal nos dice que es un poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho o sea toda persona individual o jurídica de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión el sinónimo que yo les pude dar de acción es aquella llave es aquella llave que tenemos todas las personas de plantear nuestras reclamaciones en los tribunales independientemente de que tengamos una pretensión que hacer valer una pretensión es aquello que nosotros le vamos a pedir al juez ¿verdad? señor juez condénelo a pena de muerte señor juez entrégueme la casa que es mía señor juez quiero que me paguen mis prestaciones señor juez quiero el divorcio o señor juez estoy pensando en un caso constitucional esta ley es inconstitucional todas esas personas en algún momento plantean una pretensión al tribunal ¿por qué lo hacen? porque tienen la posibilidad de hacerlo gracias a que todas las personas todos los sujetos o todos los entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones que ese es el concepto de persona traen adherido a su personalidad jurídica aptitud de contraer derechos de adquirir derechos y contraer obligaciones la posibilidad de acudir a los tribunales a plantear una a ponerlos a trabajar digámoslo así ¿cuál es la obligación del tribunal? conforme el artículo 15 de la ley del organismo judicial dice obligación de resolver así nosotros le pidamos que declare que la luna es de queso nosotros tenemos el derecho de acción y ese derecho nos permite acudir al tribunal y decirle señor juez yo quiero que usted declare que la luna es de queso obviamente el juez lo que va a hacer es recibir nuestra solicitud en ejercicio que hacemos en ejercicio ese derecho que tenemos de acción como personas y darle el trámite correspondiente ¿verdad? si después de darle todo el trámite correspondiente me dicen sin lugar lo que usted está pidiendo yo ejercité mi acción ¿verdad? y con eso se satisface el derecho de acción que yo tengo no quiere decir que van a declarar que lo que yo pido se concede ese es el trabajo del tribunal acceder o de negar a esa pretensión que yo le estoy planteando montada sobre mi derecho de acción o sea mi derecho de acción es como un caballito en donde yo encaramo o subo o hago cabalgar mi petición mi pretensión al tribunal ¿verdad? entonces todos tenemos derecho de acción lo que pasa es que se confunde y históricamente se le da diferentes acepciones y no se utiliza con la suficiente precisión el vocablo por ejemplo en el artículo 28 y 29 de la constitución se confunde acción con pretensión dice artículo 29 libre acceso a tribunales y dependencias del estado toda persona tiene libre acceso a los tribunales dependencias y oficinas del estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley lo que está diciendo aquí cuando dice ejercer sus acciones no acción es una el derecho de acción es uno todos lo tenemos como parte de nuestra personalidad así como tenemos nombre domicilio estado civil tenemos el derecho de acción de esa facultad o ese poder jurídico que dice Couture de provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales hacer que trabaje al final después de que trabajaron nos van a decir mire licenciado lo que usted me pidió sin lugar no procede pero me satisfacieron mi derecho de acción a lo mejor declararon sin lugar mi pretensión lo que yo le estaba pidiendo entonces es lo que yo quiero que ustedes tengan claros aquí en el artículo 29 dice para ejercer sus acciones está hablando como que si acciones fueran demandas o pretensiones está confundiendo y eso es lo que pasa cuando por ejemplo la licenciada Juárez dice que al vocablo acción se le da varios significados el derecho es primero y la acción le sigue por eso aquí habla la licenciada Juárez de que hay varias vamos a ver la naturaleza jurídica de la acción cuáles son las teorías alrededor pero la acción se usa como sinónimo de derecho muchas veces se dice que que la acción es el medio que la ley proporciona a las personas para ejercitar en juicio los derechos que les corresponden como quien dice yo soy propietario y entonces tengo el derecho de defender mi propiedad y eso se llama acción re acción si alguien me quiere quitar mi propiedad yo tengo una acción para reivindicar mi propiedad de otro entonces se habla de que yo tengo si yo soy propietario yo tengo una acción reivindicativa y esto viene desde el derecho romano en donde se llamaban las acciones consideraban como que la acción y el derecho eran como dos partes del mismo tema como que el derecho se desdoblaba en el derecho de propiedad que yo tengo y el derecho de acudir al tribunal a defender mi propiedad entonces se hablaba si el propietario tiene una acción reivindicativa si alguien le quiere quitar su propiedad y la puede reivindicar de otro de otra persona entonces así se entendía en la antigüedad la acción como que a cada derecho que tenía la persona le correspondía una acción por ejemplo si yo tengo un crédito a mi favor yo soy acreedor y tengo una acción de cobro que se llama acción ejecutiva si yo soy arrendante soy propietario de un inmueble y lo di en arrendamiento tengo el derecho como arrendador y tengo el derecho de cobro entonces aquí vamos a decir ah bueno entonces tiene la acción de cobro de las rentas así entendían los romanos que la acción dependía del derecho pero modernamente esa situación se ha superado entonces la acción no tiene no tiene no depende del derecho que la persona tenga o no tenga tenemos acción porque somos personas y podemos acudir a los tribunales a plantear nuestras reclamaciones no tenemos que tener un derecho para ir al tribunal a pedir que nos defiendan ese derecho pero en el vocablo jurídico a veces por ejemplo cuando la constitución dice en el artículo 29 que tenemos libre acceso a tribunales para ejercer nuestras acciones todavía está pensando en las acciones del derecho romano que eran esas acción reivindicativa acción indemnizatoria si me causaron un daño yo tengo una acción indemnizatoria si me causaron si yo soy acreedor tengo una acción ejecutiva de cobro entonces todavía se confunda entonces se usa como sinónimo de derecho y también se usa la acción como sinónimo de pretensión que es lo que yo les digo que es lo que yo le voy a pedir al tribunal esa es mi pretensión es una declaración de voluntad una actitud que yo estoy asumiendo frente al tribunal señor juez yo quiero que usted lo castigue porque cometió tal delito y que le impongan a la pena máxima esa es mi pretensión eso puede que el juez me diga tiene razón se lo concedemos o no se lo concedemos porque la pretensión es la actitud lo que yo le estoy pidiendo requiriendo planteando al juez ¿cómo ejercito yo mi pretensión? con base en mi derecho de acción que me da la llave para ir a tribunales a plantear lo que yo quiera todos los que estamos ahorita en la clase tenemos derecho de acción aunque no tengamos derecho aunque no tengamos una propiedad que defender aunque no tengamos una renta que cobrar aunque no tengamos un daño que nos hayan causado o no nos hayan cometido un delito en contra nuestra todos tenemos derecho de acción porque el derecho de acción es propio de la personalidad jurídica es un derivado de la mera situación de ser persona jurídica y a lo mejor no tenemos pretensión tampoco que hacer valer no tenemos nada que ir a pedir a tribunales y tenemos derecho de acción entonces pero a veces se confunde por ejemplo en el artículo 29 de la constitución dice para ejercer sus acciones acción es una y a lo mejor nunca la vamos a utilizar y pretensión será lo que nosotros le planteamos en su momento cuando decidamos acudir a un órgano jurisdiccional a pedirle algo la pretensión es lo que se desea se satisfaga la declaración que otorga satisfacción al interés del accionante para que en la sentencia se haga realidad y realizada los derechos protegidos por la ley entonces a veces se habla de acción civil acción penal acción fundada acción infundada acción personal lo que estamos hablando realmente es yo tengo una pretensión civil porque lo que quiero es que me paguen una deuda o una pretensión penal porque yo quiero que se castigue a una persona por infracción de una ley de naturaleza criminal o una acción fundada lo que estamos diciendo realmente es que mi pretensión puede ser fundada o infundada a lo mejor yo creo que tengo un derecho a pedir algo y el derecho no me asiste mi pretensión es infundada o a lo mejor no la logré probar verdad y entonces no es correcto hablar de acción personal acción real acción rechazada porque la acción es el mero derecho de acudir a los tribunales a hacer los que trabajen y también se le usa a veces como sinónimo de demanda ah esta es mi acción vengo a presentar mi acción de cobro de rentas o de acción yo lo que vengo es a plantear mi acción sumaria para desocupar una casa que no me han pagado la renta o una acción ejecutiva para un cobro no yo estoy planteando una demanda ejecutiva estoy planteando una acción una demanda de cobro ejecutivo o una demanda de reivindicación de propiedad o una demanda de alimentos o una demanda de divorcio pero acción es sobre lo que yo baso la posibilidad de presentar mi pretensión o mi demanda que son dos cosas diferentes pretensión es lo que yo le pido al juez demanda es el memorial en donde yo presento mis peticiones hago mi formal solicitud de que el tribunal actúe acción es ese derecho que todos tenemos de acudir a los tribunales a pedirles algo tengamos o no tengamos derecho tengamos o no tengamos pretensión y tengamos o no tengamos demanda presentemos o no presentemos demanda vamos a ver si hay alguna pregunta entonces podemos hacer una acción para una pretensión no tenemos pretensión digamos cómo funciona el tema me quiero divorciar entonces yo presento mi demanda de divorcio en la demanda de divorcio cuáles van a ser mis pretensiones pues mire quiero el divorcio quiero la custodia de los hijos quiero pensión alimenticia quiero la división de los bienes quiero los derechos de visita en esta y esta forma esas son las pretensiones contenidas en la demanda con base con base en que presento yo mi demanda y mis pretensiones contenidas en la demanda con que tengo derecho de acción que es el derecho de acción es un derecho abstracto de una vez se los dijo autónomo no depende de si yo tengo derecho o no no depende si hay causal de divorcio o si hay algún motivo ni siquiera si estoy casado ni siquiera si tengo hijos tengo acción porque soy persona y yo puedo llegar al tribunal y decirle mire quiero que me divorcen y a lo mejor ni estoy casado y quiero que me concedan la custodia de mis hijos y a lo mejor no tengo hijos pero tengo derecho de acción en el curso del proceso se va a determinar si mi demanda contiene los requisitos legales y que si las pretensiones que presento en la demanda son fundadas o infundadas son se logra aprobar los hechos sobre los que yo baso mis pretensiones y al final si se conceden o no se conceden el divorcio la custodia los alimentos la división de los bienes y que se inscribe en el registro civil la sentencia de divorcio esas son mis pretensiones pero yo desde el día uno tengo acción todos los que estamos ahorita en la clase tenemos derecho de acción porque la acción es otra cosa que el derecho de provocar la actuación de los órganos jurisdiccionales como dice Couture que dice es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho toda persona de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión así nos dice Couture entonces tengo acción aunque no tenga derecho para lo que estoy pidiendo no tenga ningún derecho no tengo nada en mi poder o nunca me han causado un daño pero yo creo y aunque yo no crea tengo derecho de acción tengo independiente del derecho de la pretensión y de la demanda y no confundir porque no es lo mismo una acción ejecutiva eso no es correcto es una demanda ejecutiva y la pretensión es una pretensión de cobro por ejemplo ¿verdad? entonces pretensión no es más que la actitud que yo le manifiesto al juez que es lo que quiero que él declare con lugar por favor quiero prestaciones indemnización aguinaldo vacaciones bono 14 etcétera la demanda la demanda laboral que contiene esas pretensiones con base en que la puedo presentar porque soy una persona y tengo derecho autónomo independiente de que si tengo derecho tengo pretensión o tengo razón en lo que estoy pidiendo entonces venimos a la naturaleza jurídica de la acción y entonces hay varias teorías la escuela clásica del recto obrar del tiempo de los romanos decía que si una persona lo que ya les estaba diciendo hace un rato que si una persona es propietario tiene acción reivindicativa alguien le quiere quitar su propiedad él tiene una acción que se llamaba acción reivindicativa para recuperar esa propiedad de quien la tenga ahora eso sería una pretensión reivindicativa porque yo tengo acción sea o no sea propietario o me vea o no me vea amenazado en la propiedad ¿verdad? y entonces también decían usted tiene acción ejecutiva porque tiene un derecho de crédito usted es acreedor entonces si no le pagan usted tiene su derecho de crédito incluye el derecho de acudir a cobrar y hacer un juicio ejecutivo tengo acción porque soy persona me deban o no me deban me pagan o no me pagan yo tengo derecho de acción si no me pagan yo puedo o si yo creo que tengo un derecho de cobro yo puedo acudir al tribunal a decirle mire vengo a cobrarle a fulanito ya se verá en el curso del proceso si existe fulanito si fulanito me debe si no me ha pagado si no ha prescrito la obligación etcétera y entonces ahí van a decir con lugar o sin lugar su pretensión no le van a decir sin lugar la acción o sea no es correcto decir el actor carece de acción porque actor es quien ejercita la acción y todos tenemos acción aunque no seamos actores aunque nunca presentemos una querella una demanda tenemos derecho de acción por nuestra calidad de persona porque se fijan si al final del proceso le decimos a la persona mire usted no tenía acción como que no tenía acción si ya provoque la actividad del órgano jurisdiccional entonces no tiene lógica usted tiene acción desde el día uno ya se verá en el proceso si tenía o no tenía derecho si tenía o no si tenía o no tenía razón si acreditó los hechos con que usted esgrimía en su demanda y si procede o no procede su pretensión o sea no podemos ir en la sentencia sin lugar la acción no acción tenés desde el primer día pretensión es lo que vamos a ver si procede o no procede demanda es donde se contienen las pretensiones y entonces la teoría moderna que Couture la la definió muy bien dice que la acción en consecuencia eso se llama la acción como derecho autónomo es la teoría moderna se superó la teoría romana que decía que yo tenía acción porque tenía un derecho a mi favor la acción en consecuencia es un derecho abstracto de obrar tengo un derecho de acudir a los tribunales a pedir que trabaje abstracto porque no tiene que ver que yo tenga un derecho concreto o no tengo el derecho en abstracto es un derecho autónomo e independiente del derecho material subjetivo no tiene que ver que yo tenga o no tengo un derecho que tutelar yo tengo derecho de acción ahí en tribunales había una señora que andaba en juzgado pidiendo que que le declararan con lugar una gran deuda que le tenían la señora estaba mal de la cabeza pero ella podía presentar su memorial y le tenían que dar trámite porque tenía derecho de acción al final le decían bueno señora le daban audiencia a la otra parte si es que había otra parte y le daban el trámite a la demanda si es que procedía si estaba bien planteada y entonces se abría prueba y se dictaba sentencia declarando sin lugar porque no había aprobado porque no había existencia de una obligación porque no había persona contra quien hacerla valer pero no se le puede decir mire señora usted no puede entrar a tribunales ese es el derecho a acción es la llave para entrar a los tribunales un derecho público y no privado está reconocido en la constitución dada cuando la pretensión es ineficaz puede ser que la pretensión sea ineficaz me declaren sin lugar mi pretensión pero no me pueden decir que yo no tengo acción y está sometida al órgano jurisdiccional que solucione el conflicto de intereses yo lo planteo ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional la obligación que tiene es entrar a conocer mi memorial darle el trámite correspondiente y al final decirme mire usted utilizó su derecho de acción para plantear esta demanda y en esa demanda hay tales pretensiones se las declaramos con o sin lugar dependiendo de que se probó en el proceso ¿verdad? y entonces inclusive aquí en el libro de la licenciada Juárez cuando habla de que se clasifica la acción la acción no se puede clasificar la acción es una y es ese derecho que tengo de acudir a tribunales lo que vamos a ver aquí es la pretensión se clasifica ¿verdad? puede ser una pretensión real o una pretensión personal real es cuando se busca ejercer un derecho sobre una cosa por ejemplo alguien que tiene una hipoteca entonces plantea el juicio ejecutivo en la vía de premio para rematar esa propiedad porque hay un vínculo entre la persona y una propiedad que le está sirviendo de garantía o personal cuando yo estoy demandando a una persona pero entonces debiéramos de hablar de pretensión personal o pretensión no de acción personal o acción real ¿verdad? porque la acción es una y es sólo ese derecho abstracto de acudir a los tribunales y tengo acción para civil para penal para laboral para lo que sea es el de acudir a los tribunales ya mi demanda o mi pretensión va a ser de carácter ejecutivo de carácter ordinario civil laboral penal mercantil lo que fuera ¿verdad? entonces yo creo que con eso tenemos bastante claro el tema en el tema de la acción penal ese derecho de acudir a los tribunales a plantear las reclamaciones lo tenemos todos y nosotros podemos plantear una querella contra una persona y el tribunal tiene obligación de darle trámite con base en nuestro derecho de acción vengo y planteo una querella porque aquí no se llama demanda sino se llama querella y mi pretensión es que condenen a tal persona por determinado delito a una sanción por determinado delito obviamente y aquí hay que decirlo también la pretensión tiene la otra parte también tiene sus pretensiones contrarias la otra parte va a tener una pretensión contraria que busca destruir la pretensión del adversario o sea el actor dice señor juez yo quiero que esa casa me la declaren a mi favor que me la entreguen porque es mía el demandado va a decir señor juez no esa casa es mía y yo la quiero conservar y entonces las dos partes tienen pretensiones contrapuestas opuestas y es lo que tiene que hacer el tribunal decir bueno que pretensión concedo la del actor o la del demandado dependiendo de las pruebas dependiendo de los fundamentos de derecho el tribunal va a tener que decir al final en la sentencia con lugar la pretensión del actor o con lugar la pretensión del demandado y en consecuencia resuelve el caso ¿verdad? y de una vez aprovecho para decirles el demandado también tiene derecho de acción pero cuando alguien es demandado o alguien es procesado penalmente también tiene derecho de defensa y ese derecho de defensa consagrado por el artículo 12 de la constitución es lo que le permite plantear sus excepciones o sus defensas que es lo mismo una excepción es una defensa es aquella forma que tiene la persona contra quien se ejercita contra quien en ejercicio del derecho de acción se presentan demandas y con determinadas pretensiones en donde el demandado tiene derecho de defensa aunque sea luego declarado culpable porque en ese momento como es una persona también tiene ese derecho como que si fuera un espejo aquí tiene el actor el derecho de acción y el demandado tiene el derecho de defensa para plantear sus excepciones el actor plantea sus pretensiones y el demandado plantea sus pretensiones sus defensas y el juez es el que tiene que decir bueno accedo a las pretensiones del actor o accedo a las excepciones del demandado con base en su derecho de defensa que tenemos todos aunque luego vayamos a ser declarados culpables porque hay un principio de presunción de inocencia consagrado por el artículo 15 de la constitución que dice perdón 14 presunción de inocencia y publicidad en el proceso toda persona es inocente mientras no se le ha declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada o sea yo tengo derecho de defensa porque soy persona y tengo una presunción de inocencia porque soy persona esa presunción se tiene que destruir a lo largo del proceso y en sentencia decir esa persona se considera culpable porque con medio conforme a los medios de prueba que se incorporaron al proceso se acredita que cometió determinados hechos que son tipificados como delitos o faltas y que en consecuencia se le condena a la pena hasta ese momento se puede considerar a la persona culpable mientras tanto y esto es bien importante que lo tengamos claro porque muchas veces con solo presentar una querella en contra de alguien ya decimos ah es que él hizo tal cosa ¿cómo así? y no hay una presunción de inocencia en el artículo 14 de la constitución en donde toda persona es inocente así sea se trata ya que el destripador vamos por partes decía ya que el destripador primero que presente la acción en su contra a quien le corresponda en Guatemala la acción penal la ejerce principalmente el ministerio público y los creyentes adhesivos toda persona puede plantear su acción penal adhiriéndose a la solicitud del ministerio público contra una persona que como es una persona con todas las garantías constitucionales debe ser considerada inocente hasta que en una sentencia se destruya esa presunción de inocencia que existe a su favor en el artículo 14 y entonces obviamente además de que es inocente tiene el derecho de defensa que corresponde a toda persona igual abstracto independiente es el derecho y independiente de los hechos o de los fundamentos de derecho que estén esgrimiendo en su contra o que él tenga a su favor la persona tiene derecho de defensa así como la otra parte tiene derecho de acción o sea toda persona jurídica o individual o natural tiene derecho de acción y también tiene derecho de defensa que es un derecho abstracto independiente de que si hay pretensión en su contra de que si hay un derecho que ampara a la otra parte o de los hechos que se le estén imputando entonces es lo mismo la acción y la excepción o defensa son abstractos y cada quien tiene sus pretensiones encontradas ¿cuál es la tarea del juez? analizar las pretensiones conforme a los hechos probados durante el proceso y después decidir si concede o deniega determinada pretensión creo que con eso queda bastante explicado el tema y la pretensión que está en el artículo 115 tema 8 del libro de la licenciada de Juárez nos da Jaime Guaspe el concepto es la declaración de voluntad por medio de la cual se solicita la actuación del órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y distinta al autor de la declaración Jaime Guaspe es una la pretensión procesal es una declaración de voluntad señor juez yo quiero que usted declare mi divorcio yo quiero que usted declare que me deben indemnización yo quiero que usted declare que tal persona es culpable o que tal persona es inocente o que no procede el pago de indemnización porque el despido fue correcto o que el divorcio no procede porque no hay causaje o sea la pretensión es lo que las partes le manifiestan al tribunal y el juez lo que tiene que hacer es decir qué pretensiones acoge y qué pretensiones rechaza dependiendo de los hechos del derecho y de las pruebas que se le estén aportando durante el proceso es la reclamación que una parte dirige a otra ante el juez por eso es el verdadero objetivo que se pretende obtener o satisfacer por la acción dice Guaspe se posee el poder jurídico o el derecho de acudir a los tribunales nada más solo de acudir a los tribunales en cambio con la pretensión como acto cada persona se atribuye un determinado derecho y lo persigue haciéndolo valer ante el órgano jurisdiccional la pretensión es donde yo le digo mire señor juez a mí me robaron mire señor juez a mí me estafaron mire señor juez ese cheque que me dieron no tenía fondos hay causales de divorcio hay motivo injustificado no hay motivo para el despido y me despidieron yo vengo a pedir mi indemnización ahora yo me estoy atribuyendo determinado derecho y le estoy diciendo al juez que pido que lo declare con base en mi derecho abstracto de obrar que se llama derecho de acción que no me da más derecho que acudir a los tribunales a plantear lo que a mí se me ocurra ante el juez con la pretensión se reclama la actuación del órgano jurisdiccional y por lo mismo es denominada pretensión procesal cuando el tribunal actúa y dicta su resolución al caso la pretensión es satisfecha aun cuando no se alcance la totalidad de lo pretendido por el actor ya que se obtuvo la satisfacción de lo pretendido de la relación jurídico-procesal ¿cómo se satisface la pretensión? obviamente yo feliz de que me dijeran con lugar pero aunque me digan sin lugar su pretensión me la están satisfaciendo porque me están diciendo mire lo que usted me pidió no procede por esto esto y esto ¿verdad? entonces yo tengo que quedarme satisfecho de que yo planteé mi caso traté de demostrar mis argumentos mis pruebas y mi fundamento de derecho y aún así el juez consideró que no procedía a lo que yo le estaba pidiendo a lo mejor yo estoy pidiendo pena de muerte por un cheque sin fondos y me dice el juez mire eso no procede por un cheque sin fondos lo más que corresponde es una estafa mediante cheque de seis años de prisión por decir algo no procede pena de muerte que es lo que usted me está pidiendo entonces ahí se satisface o bien me dice mire su pretensión de que declarara que existe una estafa mediante cheque en contra de tal persona no procede porque usted no ejercitó la pretensión dentro del plazo que tenía que haberlo hecho y en consecuencia ya esa pretensión carece de fuerza ejecutiva o de fuerza legal no presentó no no presentó el cheque a cobro dentro de los 15 días que establece la ley que tiene que tener para cobrar un cheque para que se determine que no tenía fondos y usted no lo hizo entonces usted puede irse a la vía civil a cobrar ese cheque pero la pretensión de que declaren que hay una estafa no se le concede con eso la pretensión se satisface porque le están diciendo mire ya la examiné ya le acepté medios de prueba que usted me ofreció me los propuso me los diligenció y con esos argumentos yo le resuelvo su pretensión sin lugar pero se la estoy satisfaciendo su planteamiento la pretensión se interpone frente a persona determinada diferente del autor de la declaración o reclamación porque es una dimensión social que deriva de la relación jurídico-procesal asimismo es un acto y no un derecho se solicita pero no se tiene y puede ser que tampoco se obtenga mire yo quiero esa casa a momento vamos a ver si le corresponde si usted me logra probar que es suya verdad esa es mi pretensión en la resolución el juez va a decir sin lugar su pretensión o con lugar su pretensión porque logré convencer al juez de que lo que yo le estaba diciendo procedía que era cierto lo que yo le estaba diciendo y que había fundamentos de derecho para acceder a mi pretensión aquí sí hay clases de pretensión porque ahí puede ser una pretensión cognoscitiva se solicita al órgano jurisdiccional la emisión de una declaración de voluntad para que actúe rechace o satisfacer por medio de la sentencia por ejemplo un proceso cognoscitiva no que haga constar que una persona es hijo de otro por ejemplo es un juicio de conocimiento mire señor juez yo quiero que usted determine que tal persona es hija de de otra entonces está haciendo o que declare quien fue el culpable del accidente del hecho de tránsito entonces entra es un proceso de conocimiento el juez tiene que determinar bueno aquí los hechos apuntan a que el que causó el accidente fue tal persona o que el que causó la muerte de otro fue tal persona queda probado que quien mató a Juan fue Pedro esa es una pretensión de conocimiento cognoscitiva aparte hay una pretensión declarativa se solicita al órgano jurisdiccional la declaración de una situación jurídica que existía con anterioridad a la decisión del mismo y se busca su certeza aquí por ejemplo reconocimiento de un hijo es una acción declarativa el hijo ya es hijo de la persona desde que fue concebido pero no está inscrito como tal entonces lo que se está buscando es que a través del proceso se declare que fulano de tal es hijo de mengano obviamente ahora el auxilio del ADN es más fácil porque con una prueba de ADN se puede determinar en un 99.9 de probabilidad que tal persona es hija de otra y entonces al final se dice mire pero no estamos creando una situación de que lo vamos a volver hijo sino estamos declarando por eso es una pretensión declarativa que tal persona que no está inscrita en el registro como hijo de tal si es hijo de tal o no es hijo de la persona contra la cual se está entablando la demanda esa es una pretensión declarativa que se declare que tal persona es hijo o que no se puede concluir en que esa persona sea hija del demandado otro tipo de pretensión es la pretensión constitutiva y aquí suena un poco contradictorio porque por ejemplo el divorcio las personas se casan ante notario pero para disolver ese vínculo se tiene que hacer mediante una sentencia de divorcio y esta pretensión es la que se busca que el juez declare que cree extinga o constituya una situación jurídica que no existía antes están casados y solo mediante la sentencia de divorcio se va a poder romper ese vínculo matrimonial entonces que dice la pretensión constitutiva por medio de esta se solicita al órgano jurisdiccional la creación modificación o extinción de una situación jurídica que no existía anteriormente pero que se desea se produzca como estado jurídico señor juez deseo que se declare mi divorcio esa es una pretensión constitutiva porque se está constituyendo un derecho o se está de persona soltera cuando lo que teníamos eran dos personas casadas a raíz de la pretensión constitutiva de divorcio se logra romper el vínculo matrimonial y cada quien adquiere el estado civil de soltero pero solo mediante esa sentencia constitutiva y la condenatoria es cuando es una pretensión en donde se solicita al órgano jurisdiccional la imposición de una situación jurídica al sujeto pasivo de la pretensión por ejemplo mire señor juez yo quiero que lo condene al pago de daños y perjuicios porque él me causó muchos daños me quemó la casa me chocó el carro me dañó mi reputación entonces cualquiera de las tres situaciones yo quiero que lo condene al pago como autor de daños responsable de daños ya sea como dolosos o culposos dolosos sería el delito de daños en materia penal y culposos es cuando se actúa con impericia imprudencia o negligencia y se causa un resultado dañoso por ejemplo en un hecho de tránsito puede decir mire él iba manejando muy rápido o no tenía frenos o iba manejando en estado de ebriedad o iba manejando sin poner el cuidado necesario o no había revisado su vehículo para ver si estaba con los frenos en buen estado y a raíz de eso sin intención causó un daño ese es un daño culposo el daño doloso sería no él agarró su carro me vio que yo estaba ahí me pasó el carro encima y perdió una pierna ese es un delito de daños que se castiga conforme al código penal en los dos casos es una pretensión de condena solo que una es una condena civil de daños culposos y la otra es una condena penal por daños dolosos con intención ¿verdad? se solicita al órgano jurisdiccional la imposición de una situación jurídica al sujeto pasivo de la pretensión se lleva a cabo haciendo que pese sobre el sujeto pasivo una obligación que se pronuncia frente al órgano jurisdiccional ¿verdad? y hay una pretensión finalmente ejecutiva que es mire yo tengo esta deuda tengo esta condena de daños en contra de tal persona y ahora quiero que se haga efectiva embarguele sus bienes póngalo en prisión si es una condena penal y si no embarguele sus bienes para poderlo rematar y que con el producto de sus bienes me paguen los daños y perjuicios que me causó entonces esa es la pretensión ejecutiva que se ejecute lo que ya quedó definido en la sentencia es la última fase del proceso de todo proceso vamos a ver que veo que hay algún comentario pregunta vamos a ver si lo logro determinar creo que había algo ahí vamos a ver permítanme todos están viendo pero hay que había algo un poquito más largo mi acción es interponer mi demanda o denuncia las pretensiones es la razón de ser la demanda si la pretensión es lo que yo le pido al juez yo en base en mi derecho de acción que es como para mí el caballito sobre ese caballito que es el derecho de acción yo monto mi demanda o mi querella en lo penal y esa querella contiene mis pretensiones que es lo que yo le estoy pidiendo al juez que declare bueno les agradezco las preguntas muy bien no sé si hay alguna otra 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 preguntita entonces vamos a pasar al concepto de excepciones ah bueno no elementos de la pretensión que elementos tienen la pretensión los sujetos debe existir en la pretensión los sujetos procesales y el órgano jurisdiccional competente que debe administrar justicia abstenerse o recusarse en razón de su jerarquía o territorialidad obviamente que sujetos hay en una pretensión el que la formula frente al tribunal el tribunal que debe conocer el caso si tiene la competencia dependiendo del tipo de pretensión de que se trate y lo más importante contra quien se formula esa pretensión porque no es una pretensión en abstracto yo le estoy diciendo señor juez Juan me debe 100 mil quetzales y vengo a cobrárselos Juan me debe la renta quiero que quiero divorciarme de Juan o quiero que se condene a Juan por el delito de homicidio de violación de estafa de lo que sea siempre tiene que haber contra quien se está ejercitando la pretensión contra quien va enderezada la pretensión y por supuesto Juan que también tiene derecho de acción puede inclusive contrademandar y dice no señor juez no solo no procede el divorcio porque yo haya causado alguna infidelidad malos tratos sino que yo vengo a demandar el divorcio en contra de mi esposa en contra de Juana porque yo en ejercicio de mi derecho de acción vengo a presentar una demanda que se llama reconvención o contrademanda en donde yo quiero demostrar que ella es la culpable del divorcio porque ella incurrió en esta u otra causales porque las dos partes tienen derecho de acción y las dos partes tienen derecho de defensa para interponer sus pretensiones en el caso de la acción y sus excepciones en el caso de la defensa entonces es bien importante que son los sujetos el que formula la pretensión contra quien se formula y el órgano jurisdiccional que debe resolver primero si es competente para conocer de esa pretensión y segundo si si no tiene motivo de tacha excusa a los que vimos el otro día de impedimentos excusas o recusaciones el objeto ese es el motivo o la causa de la pretensión que se solicita el objeto debe ser debe tener señor juez permítame no sé si se me va a alcanzar la batería yo creo que sí yo tengo que decir al juez mire señor juez yo quiero que usted condene a pena de muerte y a lo mejor en el país ya no hay pena de muerte entonces la pretensión no es posible o le digo mire yo quiero que me lleven a la luna porque me ofrecieron que me tenían que llevar a la luna eso no es posible salvo que se trate de la NASA o alguna agencia espacial que organice viajes a la luna pero si alguien me vendió un pasaje a la luna y no me cumplió lo que yo le tengo que decir mire a mí me vendieron un pasaje a la luna me engañaron no me cumplieron y yo quiero que me resarzan los daños y perjuicios que me causaron por el incumplimiento del contrato o el engaño de que yo fui objeto ya sea que sea con dolo hay estafa o con culpa es una demanda civil pero yo necesito que me satisfagan en mi pretensión entonces si yo le pido que me manden a la luna a lo mejor me van a decir mire eso no es posible pero si que me indemnicen por el incumplimiento del contrato o por la estafa que me hicieron al ofrecerme un viaje a la luna que no cumplieron entonces eso si es posible que fijen en dinero cuánto es el daño patrimonial o moral o a la honra o a la reputación que han causado con el hecho del incumplimiento hay ser idóneo debe deducirse y presentarse al órgano jurisdiccional correspondiente y según el tipo de juicio ejemplo el divorcio debe promoverse en un juzgado de familia por la vía ordinaria o por la vía voluntaria ¿verdad? dependiendo si es de mutuo acuerdo el divorcio se tramite en la vía voluntaria y realmente no hay un conflicto hay conflicto en el juicio ordinario en donde yo le estoy diciendo señor juez vengo a solicitar mi divorcio de tal persona por tal causal y la otra persona puede decir no yo no estoy de acuerdo si los dos están de acuerdo en divorciarse cómo se van a distribuir los hijos las visitas los bienes y demás la pensión entonces solo presenta una solicitud de mutuo acuerdo al juzgado y realmente ahí no hay un verdadero proceso ahí hay un trámite para declarar el divorcio de mutuo acuerdo y es una diligencia voluntaria donde no hay conflicto en el momento en que hay conflicto el caso se vuelve un juicio ordinario de divorcio y ahí sí que tiene que el juez decir si procede o no procede el divorcio si le prueban o no le prueban la causal sobre que la parte o las partes están solicitando el divorcio ¿verdad? causal porque debe fundamentarse una ley debe tener un motivo que lo justifique en un último caso un interés personal yo tengo que decir mire yo pido el divorcio porque hay una ley que dice ahí que hay una causal de divorcio que porque me faculta a pedirla o pido la indemnización porque hay una norma en el código de trabajo que dice que si a mí me despiden sin justa causa yo tengo derecho a pedir la indemnización o vengo a pedir que se condene a tal persona porque ahí dice en el código penal que quien cause un daño malicioso a otra debe indemnizarlo entonces vengo a pedir esa indemnización con base en esa causa el lugar debe promoverse ante un órgano jurisdiccional no lo voy a pedir a la policía o al ministerio de desarrollo o al ministerio de gobernación no yo tengo que acudir a plantear mi pretensión contenida en una demanda o una querella con base en mi derecho constitucional de acción ¿a dónde lo tengo que plantear? a un órgano encargado con exclusividad por el artículo 203 de la constitución de impartir justicia de ejercer la función jurisdiccional y en el tiempo debe darse conforme al proceso dentro del trámite en las horas hábiles o inhábiles según el caso y materia de que se trate por ejemplo si ocurrió una causal de divorcio infidelidad por decir algo y el otro cónyuge deja pasar seis meses de que se enteró de la infidelidad la ley la ley le dice mire usted tiene seis meses para plantear su divorcio por esa causal desde el momento en que se entera si se enteró y dejó pasar un año o tres años no me venga ahora a plantear esa causal de divorcio porque ya caducó entonces también las pretensiones hay que plantearlas oportunamente mire que a mí me debían cien mil quetzales y demás sí pero cuando se venció eso hace diez años ah bueno la prescripción de un juicio civil de una demanda civil que no tiene hipoteca es de cinco años y con hipoteca es de diez años y esto se venció hace más de diez años ya no hay razón claro el acreedor puede presentarse como actor en base en su derecho de acción a plantear su demanda y su demanda contiene sus pretensiones el demandado dentro de las dentro del plazo que le dan al contestar la demanda porque lo emplazan y dice mira hay una demanda de seis mil que sale contra usted por una deuda que usted le firmó al señor lo emplazan y tiene el derecho de defensa y puede plantear sus excepciones no miren me voy a plantear la excepción de prescripción porque esa deuda ya está prescrita si me la hubieran cobrado cuando venció o cinco años después o diez años sea hipoteca hubiera procedido pero ahorita ya no procede ya pasaron con exceso el plazo de la prescripción la forma debe realizarse y conjetarse conforme lo exige la naturaleza del proceso ejemplo es el juicio oral para el caso de alimentos escrito como el sumario del ordinario etcétera cada tipo de proceso tiene su forma y su procedimiento su trámite si es un juicio laboral se cita las partes a juicio oral si es una demanda de divorcio pues hay que plantearla por escrito y si es algo penal pues hay que plantear la denuncia la querella o el conocimiento de oficio y ahí se inicia el proceso así que así estamos y el tema nueve que es el de la excepción dice la institución de la excepción procesal es paralela a la acción procesal como les decía hace un rato yo tengo acción pero también tengo derecho de defensa porque soy persona y porque la constitución me reconoce en el artículo 12 que la defensa de la persona y sus derechos es inviolable nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido entonces la ley me da en la acción me da como que la llave para acudir a tribunales a plantear mis pretensiones mis demandas mis querellas y a la otra parte le da en el artículo 12 el derecho de defenderse de cualquier ataque que le van a hacer en los tribunales tiene presunción de inocencia y nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado oído y vencido entonces lo primero que hace el juez es recibe la demanda o la querella y le tiene que hacer saber a la otra parte el motivo del proceso antes de iniciar el proceso penal y al iniciar un proceso civil y entonces ya con el base en el derecho de defensa puede plantear sus excepciones ¿qué son excepciones? pues son todas aquellas gestiones que hace el demandado para destruir la pretensión del adversario hay excepciones previas que las vamos a ver más adelante por ejemplo le dice al juez señor juez usted no es competente este asunto es un divorcio que se tiene que tramitar en un juzgado de familia y usted es un juez de lo penal o de lo laboral o de lo civil interpongo excepción de incompetencia por razón de la materia o incompetencia por razón del territorio porque yo tengo mi domicilio en Huehuetenango me están demandando aquí en Guatemala y en ningún momento yo renuncie al fuero de mi domicilio o le digo señor juez este asunto no es penal es un asunto civil se trata de una deuda que yo le tengo al señor está documentada y yo no niego la existencia de la obligación como deuda pero me están demandando por estafa no existe motivo para proceder por medio de la estafa y entonces yo le tengo que interponer las excepciones ¿cuál es el concepto? es la réplica del derecho de de acción actor es el que ejercita la acción demandado es contra quien se ejercita ¿verdad? toda demanda como es sabido es una forma de ataque y como defensa contra ella la excepción procesal es la actitud que asume el demandado por esta causa se considera la acción como el sustituto de la venganza privada y la excepción como el sustituto civilizado de la defensa a mí no me dicen mire usted no vaya a vengarse por su propia mano usted plantea su reclamación al juzgado le dicen al ofendido al supuesto ofendido y a la otra parte le dicen mire si usted si a usted le están atacando en tribunales así como usted no puede ir a hacer su justicia por mano propia y matar al que lo está acusando usted aquí presente sus defensas y utilice su derecho de defensa interponga sus excepciones para destruir la pretensión del adversario es el título o motivo la excepción es el título o motivo que como defensa emplea el demandado contradiciendo o repeliendo en lo que se le respecta reclama alegando en contra del demandante para excluir dilatar enervar la acción y la demanda del actor o sea que el demandado en un momento dado tiene derecho a contradecir la pretensión del adversario inclusive como lo digo hay un momentito en que él puede decir ah no no solo no cause la infidelidad que me están diciendo sino que la que fue infiel fue mi esposa y vengo a contrademandar el divorcio quiero que se declare el divorcio pero por causar la infidelidad de ella entonces aquí se convierten las dos partes en actores y las dos partes en demandados y el juez tiene que analizar al final que pretensiones acoge y que pretensiones desecha con base en las pruebas que le rindan y con base en los fundamentos de derecho que sean aplicables y cuál es la naturaleza jurídica lo mismo de la acción hay una teoría de lograr concreto que dice que tiene derecho de excepción el que es inocente estima la acción y la excepción procesales correspondientes exclusivamente a quienes tienen la razón o le asiste el derecho o porque tiene la razón en lo que está diciendo o tiene un derecho que hacer valer y lo hace valer entonces aquí se considera que es la teoría del obrar abstracto perdón obrar concreto como quien dice como yo soy inocente tengo el derecho de defensa aunque sea culpable tengo el derecho de defensa porque todavía no soy culpable voy a ser declarado culpable al final es un obrar abstracto la acción o la excepción procesal es como correspondientes a quien tiene o no la razón es una situación de igualdad procesal no aquí yo considero que la acción y la excepción procesales le corresponden a las personas ¿por qué? porque la constitución lo dice que tenemos derecho de acción y tenemos derecho de defensa independientemente que al final del proceso declaren que somos culpables o somos inocentes es un derecho autónomo también es un derecho público todo sujeto derecho lo tiene es abstracto porque no tenemos que tener la razón a lo mejor somos culpables al final del día pero nos tienen que garantizar una adecuada defensa técnica que va a haber un abogado velando por nuestros intereses y entonces aquí viene que es lo que puede hacer el demandado frente a la demanda y hay varias actitudes que puede tomar la persona contra la cual se presentó una demanda alguien presenta en base en su derecho de acción interpone una demanda que tiene varias pretensiones ¿qué tiene que hacer el juez? lo analiza y le da trámite a la demanda y notifica a la persona contra la que va dirigida a esa demanda y entonces puede ser que tome una actitud pasiva total no hace nada le notifican y entonces dice pasiva total consiste en que el demandado habiendo sido notificado de la demanda no comparece en absoluto al proceso la esconde la demanda la rompe la quema la ignora y no hace nada esta actitud o conducta del demandado implica la actitud la institución procesal denominada contumacia o rebeldía alguien es contumaz alguien es rebelde dieron nueve días para que se defendiera y ni siquiera llegó a contestar eso es una persona que se tenía la carga de contestar la demanda como les decía el otro día y no la contesta no hizo nada entonces lo que procede aquí es pasa en los nueve días y después la parte actuará puede decir mire el señor no ha contestado por favor declárelo en rebeldía y sigue el juicio sin él sin más citarle ni oírle el hecho que el demandado no comparezca al proceso cuando ha sido emplazado por hacerlo para hacerlo no impide de ninguna manera que continúe por todos y cada una de las etapas procesales instituida legalmente inclusive se produzca una sentencia de condena basada en su rebeldía sí supóngase que la persona deja pasar y dice bueno se dio el juicio en rebeldía no vino a defenderse pero le dimos la oportunidad tenía la carga de venir a defenderse no vino sigamos aporte prueba actor se diligencia la prueba y viene el demandado mire yo quiero presentar prueba no usted tenía que haber contestado la demanda y ahí ofrecer las pruebas que iba a plantear no lo hizo seguimos el juicio en rebeldía suya ¿verdad? muy probablemente la sentencia va a ser favorable al actor porque el demandado no se preocupó ni siquiera de llegar a defenderse la contumacia o rebeldía del demandado produce como efectos principales que se pueda trabar embargo sobre sus bienes para asegurar el resultado del proceso sin embargo si el demandado demuestra al órgano judicial la causa eficiente y la fuerza mayor porque no pudo hacerlo durante los plazos legales puede dejarse sin efecto la declaración de rebeldía como primer caso y en segundo lugar comparezca el proceso sin demostrar la causa de su incomparecencia tomando el proceso en el estado en que se encuentra sin que ello signifique que pueda dejarse sin valor la declaración de rebeldía a lo mejor lo declaran rebelde y continúa el proceso pero la persona se presenta bueno ahora voy a seguir voy a comenzar a defenderme obviamente ya solo va a poder fiscalizar la prueba que presenta la otra parte y hacer sus alegaciones correspondientes pero no puede plantear prueba porque el momento de plantear la prueba de ofrecer la prueba era en el momento en que tenía que contestar la demanda hay una actitud que puede tomar que es menos pasiva el demandado si comparece al proceso pero solo señala no formula oposición no contesta en ningún sentido la demanda solo comparece para que ah mire sabe que vengo a notificar a dar un lugar para que me notifiquen lo que vaya pasando es menos pasiva pero es una pasiva una pasiva que solo se va a estar enterando de lo que está pasando no va a poder aportar prueba ni contraatacar ni nada y la pasiva desfavorable es cuando encima de que comparece comparece a aceptar si señor juez efectivamente debo si señor juez no he pagado la renta si señor juez incurrí en infidelidad esa pasiva pasiva desfavorable me vengo a allanar mire que quieren que me salga a la casa me allano señor juez acepto la pretensión del adversario que mire que quieren que los niños usted no los vea me allano señor juez que mire que la pensión de alimenticia es tanto y es lo que le están reclamando me allano que quiere decir eso acepto las pretensiones de la otra parte puede ser un allanamiento parcial o un allanamiento total total es de todas las pretensiones parcial mire me allano al divorcio pero no a la pensión esa si está muy alta quiero discutirla ni quiero que me quiten la tutela o la visita con mis hijos entonces en esa parte solo me estoy allanando en que quiero el divorcio todo lo demás no lo estoy aceptando oposición y defensa negativa esa sería que comparece el demandado y dice mire no es cierto todo lo que dice la demanda no es cierto no he causado infidelidad no he causado malos tratos no despedir al trabajador injustificadamente etcétera verdad entonces aquí solo manifiesto mi total oposición a las pretensiones del demandante y me propongo probar el juicio de los hechos en que funda mi negativa verdad estimando que no son ciertos los argumentos o derechos manifestados por el demandado aquí pudieron contestar vengo comparezco a oponerme y a contestar la demanda en sentido negativo no dije nada más que niego actitud que se llama oposición y defensa negativa el contraataque o contrademanda ya les dije no solo yo no le causé el daño a su vehículo sino que él me causó el daño a mi vehículo vengo a contrademandar lo que él me está demandando para que yo le pague su vehículo pues yo contrademando para que él me pague mis daños y que yo no tenga que pagarle los daños a él ¿verdad? y entonces eso es lo que lo que funciona en cuanto al tema de acción pretensión y excepción aquí hay una clasificación muy interesante que sí puede ser que le sirva de utilidad en donde habla de la diferencia entre presupuestos procesales y excepciones procesales y el tema 5 o la si el tema el subtema 5 es clasificación de las excepciones procesales conforme a la doctrina esto lo vamos a seguir viendo en la próxima clase y por eso les pido que lleguen hasta la página en donde termina la excepción hasta la página 143 del código del libro de la licenciada Trista Ruiz de Juárez voy a ver si hay alguna preguntita por ahí contesta en sentido negativo la falta de acción perdón en qué momento puedo plantear la falta de acción bueno puede plantear la falta de acción cuando no sea persona la falta de acción es cuando el actor no es una persona les decía yo aquel caso del comité de vecinos pues mire el comité de vecinos no es persona y como no está reconocida su personalidad jurídica por el registro nacional de las personas por ejemplo es un comité que está ahí es un grupo coaligado pero no tienen personalidad jurídica distinta de sus miembros entonces ese comité de vecinos no es persona carece de acción que me venga a demandar a mí un miembro del comité de vecinos pero ese comité de vecinos como tal no existe ¿verdad? entonces no no tiene carece de ahí sí ¿qué decepción dijimos el otro día que yo iba a interponer la falta de capacidad ¿por qué? porque no tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones como tal ese comité de vecinos ¿verdad? distinto es el caso del menor de edad si es un menor de edad le digo mire carece de ejercicio que no tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones pero no tiene capacidad de ejercicio ¿verdad? entonces esas serían las excepciones que yo le voy a interponer falta de capacidad porque el menor de edad el que tiene que comparecer es su tutor o guardador o sus padres en ejercicio de la pacha potestad o en este caso mire el que me está demandando capacidad ¿verdad? pero no confundir la personalidad porque la personalidad si es esa persona que me está demandando no es la titular del derecho la deuda yo le firmé a su hermano y el que me está demandando es el otro hermano él no es el dueño de la deuda ¿verdad? y él está compareciendo en nombre propio y la otra es la personería que es cuando viene alguien representando a otra persona en el juicio yo le digo mire esa personería está incorrecta vencida incompleta no está registrada y carece de personería gracias por su atención les agradezco mucho feliz noche a todos gracias